Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. No puedo con los matones, son ese tipo de personas con las cuales no soy capaz de tragar. Y hoy, el matón se llama Carlos Tavares. Y diréis, Alejandro, ¿por qué palabras tan duras? Pues porque no se pueden hacer declaraciones de matón como las que ha hecho en el día de hoy. ¿Qué sucede? Que Stellantis, en boca del portavoz y presidente de la compañía, Carlos Tavares, ha tenido los santos memores de decir en el día de hoy, repito, de decir en el día de hoy, que si el gobierno italiano permite que alguna marca china fabrique en Italia, ellos cerrarán fábricas. Así, ¿eh? Así de directo y así de crudo se ha presentado Carlos Tavares ante la posible decisión por parte del gobierno italiano de permitir que fabricantes chinos como Cherry o incluso el americano Tesla vuelvan o se pongan a construir factorías en Italia. amenazando que, dada la gran cantidad de factorías que tiene el grupo Stellantis en Italia para marcas como Fiat, Lancia, Alfa Romeo, etcétera, etcétera, que no verían con buenos ojos ese tipo de decisión y que posiblemente la compañía decidiese cerrar líneas de producción y factorías en Italia si el gobierno italiano facilita la llegada de marcas made in China. Pero este hombre que se ha creído. Vale que tenga poder porque dirige una de las compañías que menos coches eléctricos vende del mundo. Pero de verdad, ¿se puede permitir decir este tipo de amenazas directas a un gobierno soberano? Yo no sé si ha medido mucho contra quien está luchando, y no me refiero a los chinos, me refiero principalmente a Meloni, que es la presidenta de Italia, y que no sé si le va a hacer mucha gracia el hecho de que alguien venga a decirle lo que puede y lo que no puede hacer. Quizás si el gobierno italiano está viendo alternativas o está interesado en tener posibilidad de construir fábricas por parte de Chery, de MG, de Tesla, es porque ven que las fábricas propias que tiene ahora mismo el grupo Stellantis en Italia no van cara al aire. Que tienen previstos despedir ya más de 3.700 empleados en Italia, porque las ventas no se están produciendo y porque las producciones no están saliendo adelante, y eso obliga a fin y al cabo a cerrar líneas de producción de marcas o modelos que no tienen suficiente venta. Pero de verdad, ¿puede permitirse eso? Además, alguien que se ha dejado 1.500 millones de euros de todos los accionistas de Stellantis para comprar el 30% de Leap Motor, que no es el mayor fabricante chino, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, está bastante más atrás, aunque tiene muy buena tecnología. Y decir, no, no, es que si el gobierno italiano permite a un fabricante chino establecerse en Italia, nosotros nos plantearíamos cerrar fábricas. Vamos a ver, ¿qué te has creído? ¿Que tienes tú solo el derecho de poner en Italia la producción de un coche eléctrico como el Leap Motor C10, o de llevarte a Polonia el Leap Motor T03, 100% eléctrico, que también es de un fabricante chino? ¿Tienes tú solo ese derecho? ¿Eres tú el único que puede decidir qué fabricantes fabrican coches en Europa, en Italia o en otros países? A mí me parece de locos la arrogancia y la soberbia que puede llegar a tener alguien que tiene coches eléctricos dentro de su familia de productos que no se venden, amigos, que no venden de algunos de los modelos en España, que se fabrican en España y que son 100% eléctricos, ni, ojito, ni las unidades para concesionario. O sea, venden menos cuando sacan los modelos que las unidades que deberían de tener por obligación los concesionarios. Por lo tanto, ¿qué nos intenta vender Carlos Tavares con estas amenazas? ¿De verdad se crea alguien que, por un lado, tiene tanto poder y, segundo, que puede vetar así que un gobierno decida apoyar o facilitar o no la llegada de una marca china a producir, a generar empleo y a generar riqueza en Italia, en España o en cualquier otro sitio? Me parece completamente alucinante y me parecen unas declaraciones de matón, de barra, de bar, tremendo. O sea, es ilógico que este hombre sea el CEO del sector del automóvil mejor pagado que tenga los santos huevos de decir ese tipo de salvajadas y que nadie le diga nada. Es que no lo entiendo. Es que me parece una auténtica locura. Pero bueno, ahí sigue. Veremos qué sucede, veremos cómo avanza, pero estas declaraciones me parecen una auténtica locura, fuera de lugar por completo y poco dignas de un dirigente de una compañía que a día de hoy sigue manteniendo tantos empleados como mantiene. Yo no sé a qué punto voy a dar la cosa. Pero bueno, de fuera vendrán, ¿no? Y de casa nos tirarán. Pues eso es lo que le va a pasar al señor Tabárez, que al final algún grupo chino acabará comprando Stellantis a la baja en un par de años porque, no sé, si con Lee Motor parece que lo pueden hacer bien, pero visto ese tipo de decisiones, o visto el lanzamiento del coche ayer, el Alfa Romeo Milano, un coche que el más barato cuesta 38.000, 39.000 euros, que es un SUV de 4,17 metros, que es un vehículo que a nivel de prestaciones es muy inferior a la competencia. O sea, si miramos la categoría en precios y muy inferior a la competencia, si vemos incluso vehículos de menos precio, ¿qué sentido tiene que saquen pecho con eso? Y luego ya que algunos periodistas amables con la marca y poco crítica digan, no, no, se van a vender 100.000 coches del Alfa Romeo Milano al año. Y dices, ¿en dónde? A ese precio de 38.000, el modelo más básico, siento decir que lo veo arduamente complicado. Ojalá, ojalá, porque también hay muchos empleos que dependen de ello, pero lo veo arduamente complicado. Así que nada, amigos, no sé qué os parece a vosotros. Yo me he quedado anodado con las declaraciones de Carlos Tavares. No entiendo cómo este hombre puede tener ese tipo de chulería y arrogancia porque sus ventas no hacen más que caer. El grupo en general tiene cada vez menos volumen de ventas. Solo le salvan últimamente los industriales, pero los coches a particulares y los eléctricos que fabrican no están ganando corazones, no están ganando concursos ni pagando, y no están teniendo unos resultados cuanto menos, yo no os digo buenos, digo pasables. Así que nada, a ver cómo acaba la cosa. Oye, amigos, pues lo he dicho. Gracias por estar aquí. Espero vuestros comentarios abajo y decirme, ¿creéis que el Milano tendrá futuro y que Tavares o Estelantis tendrá futuro tal y como van las cosas. Os leo abajo. Chao, chao.